Creo que ya es tiempo de con el psiquiatra Me dijeron que se me trajeron que se arrastra Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche Migo nada, me lloro nada y corro a la ventana Pero del tinto piso al piso alto se mata Me pongo violenta dentro de nuestra casa Nos palocan, nos palocan, nos de los retólogos Desesperada Doctor psiquiatra Ya me diga tonterías Doctor psiquiatra No quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra No me pago haré la cuenta Doctor psiquiatra No me mire, no me mire No me mire, no me mire No, 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 no estoy loca Creo que ya es tiempo de con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me curio del salón Y cuando no llega a clases me mando a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo, no entiendo lo que le pasa Primero que me evade y después que no salga Cuatro padres de discusión de enamorados Estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Estoy loca, estoy desesperada Doctor psiquiatra No me diga tonterías Doctor psiquiatra No quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra No me pago haré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire Ya no me mire, ya no me mire No, 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 no estoy loca Soy Julieta Estoy loca Soy luna Soy luna No me mire No me mire No me mire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!